La Fiesta de Alegría 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 Muchas felicidades a todos los familiares que están en Cala, que están festejando este día tan especial en el Sagrado Matrimonio de Carlos de Ángeles. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos los familiares. Muchas felicidades a los hermanos porque este día es mi alegría. Muchas felicidades a todos los familiares. Muchas felicidades a todos los familiares. Fuerte los aplausos. Muchas felicidades.